Vamos a traerlo a golpes, a puro golpes Para perro No hombre Mira, mira, al que le atino, pera te pongo el golf Pongo el golf, mira, mira A ver, dale, dale Ojo, no, uuuu, lo mandas de China Esto es lo que llega antes, así que puedo esforzar Si, que vamos a jugar como el golf Ahí va, toma A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No, no, no A ver, a ver, uno, dos, tres Cinco pasos A ver, uno, dos, tres, cuatro No, 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 si estoy más fuerte yo Si estoy más fuerte yo, mira, mira Pues si, si, ojo Para que lo hice caminar y todo Que no, el tío está caminando No, 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 no Gracias por golpearme en la cara varias veces Hombre, es que te pongo, te pongo por ahí Y este te golpeó por donde está el portal ¿Qué? Es que fuiste lejísimo No, no fue No, no se pierda Tu nana la grigó Se ríe hacia el estómago Que pedo con ustedes Nana estaba jugando contigo al golfito, eso te dijo todo Ojo, ¿quién inventó el juego? Dice que tu nana no te va a hacer nada Que eres mujer, no te va a hacer nada Ay carajo Ay carajo Estás llorando, ¿qué es esto? Mira que por eso, mira que por eso me gusta jugar, porque... ¿Cómo me desestes eso? Por el otro lado, por acá Creo que por acá no hay salida Mike está jugando seriamente, nosotros estamos portanteando Siempre hay uno, siempre hay uno así Siempre suele pasar Ojo, 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 sí Lo peor de todo es que... Me perdí de su chiste No, no es así ¿Para qué? No, no lo sé No, no lo sé